Bienvenidos a Museo Sumaya, estamos en la sala 4 de la sede de Plaza Carso dedicada al impresionismo hasta las primeras vanguardias y sin lugar a dudas de las 72 mujeres que pueblan la colección de Fundación Carlos Slim una que llama la atención por su potencia de creación intimista y es Eva González, de un ítalo franco, Emanuel González quien se convirtió en director de la Sociedad de Literatos y eso le permitió cobijarse en un seno oculto de las altas esferas parisinas tan es así que con 20 años se vuelve alumna de uno de los artistas nodales y rupturistas de la tradición decimonónica en la plástica y nos referimos a Edouard Manet, quien de pronto se piensa vinculado con los impresionistas pero en realidad él tiene una impronta mucho más vital, a lo mejor arriesgada y con el uso del negro y colores oscuros que quizá fueron legados consciente e inconscientemente a su joven alumna aquí vemos a este retrato de un taller de pintura raro poderlos establecer de esta forma en la pintura impresionista que se consideraba un arte que salía a la naturaleza y se dejaba deslumbrar por los colores, la brillantez del sol a través de la incidencia de luz en los objetos no obstante esta obra realizada entre 1871 y 1872 muestra el taller de Eva González y aquí a una de sus jóvenes alumnas el arte femenino no fue siempre educado con las mismas premisas que hoy lo podemos ver en cualquier academia de arte fue muy complejo para las mujeres poder establecer su incorporación a las escuelas de arte en principio porque para realizar la pintura al dibujo pues había una cátedra especial de retrato al desnudo donde las señoritas pues no eran admitidas no obstante esto afortunadamente ha llevado a un terreno ganado plural, integral y de este ejercicio paralelo donde las propias artistas se vieron vinculadas junto con otras mujeres a crear espacios para poder ser educadas en el arte de la pintura es que Eva González nos permite entender esta apuesta hoy diríamos feminista observemos también el caballete los diferentes enseres de la pintura donde los artistas ya trabajaban para el último tercio del siglo XIX con pintura encerrada ya en tubos y comercializada vemos que la señorita también, joven alumna de la pintura muestra un vestimenta con todo y el polizón es un ejercicio de moda que de pronto pensamos que era muy incómodo pero que las propias mujeres así incluso andaban en bicicleta y es una oportunidad esta para replantear nuestros ejercicios de inclusión hacia las mujeres lo conquistado en diferentes terrenos pero también lo que falta por conquistar en unidad y en arte aprendamos el valor del respeto el valor de la equidad y construyamos una mejor realidad Eva González es una de las artistas mujeres en la colección de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim Gracias por ver el video